Los excesos en el mundo son algo evidente, muchos ricos no saben en qué gastar su dinero y siempre hay alguna empresa o marca que hace de un producto normal uno exclusivo. Desde móviles, casas, barcos y putas hasta consolas, que aunque éstas ya tienen un precio alto no llegan a un valor adquisitivo lo suficientemente alto como para que a alguien que no saben qué hacer con su dinero le interese. Y es aquí donde nace este ranking, de las consolas más caras de la historia. Número 4 En ocasiones algo caro no significa algo bonito, y es que esta consola Xbox 360 valorada en unos 11.000 dólares no es un bellezón para pagar ese precio. Eso sí, el trabajo que conlleva colocar 43.000 piedras preciosas por formar este mural tiene su cosa. Pasamos a la siguiente consola. Número 3 Diseñado por Italian Jeweler Gatti, esta Xbox One y PlayStation 4 son una maravilla. Están chapadas en oro rosa de 9 kilates, contienen 220 gramos, aunque la PlayStation 4 son 6 gramos más, y la podemos conseguir por unos 13.600 dólares, que a día de hoy todos tenemos en el monedero en modeladas de un centavo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, ángel! Número 2 Hecho por el mismo hombre que elaboró el iPhone con diamantes incrustados, llega la PlayStation 3 modelo caro de la hostia. Esta PlayStation 3 modelo fat lleva 1.600 gramos de oro de 22 kilates, y además 58 diamantes decorativos. El precio de la llamada PS3 Supreme es de 323.000 dólares, y encima para más rabia, la calidad de las fotos que hay en internet de la consola parecen hechas con un Nokia de 1998. Ángel, digo, número 1 Y llegamos a la estupidez del despilfarro. La consola más cara, que se sepa claro, es esta Wii hecha con 2,5 kilos de oro de 22 kilates. Diseñada por el gran conocido Stuart Hughes de Gold Striker International, ¡ah! o cuesta medio millón de dólares. Bueno, concretamente 481.250. Valiente el que compre esto, pues es la cosa más innecesaria que verás hoy. Y me quedo sin aire. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!